En la región La Libertad, 4.668 electores mayores de edad habilitados para votar en las próximas elecciones regionales y municipales 2022, aún portan el DNI amarillo. El RENIEC alertó esta situación e hizo un llamado a este grupo de ciudadanos para actualizar sus datos. Esto podría prestarse a una mala interpretación al momento de elegir, en el sentido que se presentaría un ciudadano mayor y estaría mostrando su DNI amarillo. O sea, y personas que no conocen podría decir cómo está votando una persona mayor con DNI, de repente hasta prestado. Es en el sentido que nosotros hacemos una alerta o advertimos a los ciudadanos, ya que tienen mayoría de edad y que aún a la fecha no han cambiado al DNI azul o al DNI electrónico, lo hagan en los próximos días. Si bien el padrón electoral ya fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, la idea es evitar inconvenientes al momento de ejercer su derecho al voto en los comicios electorales a realizarse el 2 de octubre. Cabe indicar que a nivel nacional son más de 78 mil personas que faltan hacer el cambio de su DNI amarillo por el azul convencional o el electrónico. Además, el jefe del RENIEC en la Libertad, José Terrones, adelantó sobre la impresión del DNI electrónico y las ventajas de contar con él mismo. Nosotros estamos acondicionando a nivel de lo que es la Jebatura Regional Trujillo, ya cuatro oficinas para la impresión y entrega inmediata del DNI electrónico. Estamos trabajando en turno de noche para el acondicionamiento, tanto acá en la oficina de Larco, en la oficina de Pablo Casal, la Organización Los Cedros, en la oficina del Porvenir y también en la oficina registral de Cajamarca. O sea, con miras a imprimir el DNI electrónico y entregarlo en las próximas dos horas o máximo al día siguiente. El DNI electrónico te permite dos tipos de identificación, tanto la identificación presencial, personal, como la identificación digital o a través de un medio informático, a través de una computadora. Te permite también que esté en el chip, tenemos los datos de cada una de las personas, tenemos la firma digital.